¡Suscríbete al canal! 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 Mariela, buenos días, ok, muchísimas gracias entonces Mariela, y saludos para todos los compañeros del día de ayer, del día de hoy, y los próximos que van a estar de cumpleaños. La canción inolvidable de Jenny Rivera, saludos para Noemí Pérez, que allá nos está sintonizando en su Zulí número 2, y bueno, muchísimas gracias entonces Noemí, saludos para ti y para toda tu familia. Ok, dice, buenos días, regalame el tema Cuando yo muera, de Charo Negro de parte de Mariela, que por allá nos está sintonizando en el zarzal, tenga un excelente día, y saludos para ti aquí, muchísimas gracias entonces, saludos para ti Mariela, 5 de la mañana con 50 minutos, vengo programando los de vida musicales, y bueno, por ahí disculpo para la persona que no leí los mensajitos, y me voy primeramente con la participación de Antonio Aguilar. Por ahí les voy otra vez. Entonces aparece la participación de Antonio Aguilar, Egemita, la cruda, el bicho. Aló, buenos días. A ver, fíjate que ya terminé la programación, ya hay uniforme 94, porque es Garma.